Siempre fue una chica alegre con problemas de ira Hacer sonreír a la gente una meta en su vida Si ella estaba al frente con una sonrisa Los demás también lo estarían, ella así lo creía Preparándose pues quería debutar para ser idol Y tan solo en un momento su vida se derrumbó Pobre alma desafortunada, ¿qué más le esperaba? El poder de cambiar aquello que la atormentaba Y aunque pudo conseguirlo perdió a alguien que ella amaba Ahora su alma gritaba venganza, ¿qué más da? Si se encuentran en una batalla, Yatsumura, Asagiri Amigas aliadas a las cuales apreciaba A veces la verdad tiene que mantenerse oculta Por el bien de otras personas Pero ella se sintió traicionada Por aquellas que una vez llamó amigas La buscó, pero no encontró otra salida Mírame de frente, quiero hacerte sonreír Nada más, sé más feliz que verte a ti siendo feliz Ni Jimmy, gracias a todas por estar junto de mí Sé que este es el fin, así Mírame de frente, quiero hacerte sonreír Nada más, sé más feliz que verte a ti siendo feliz Ni Jimmy, gracias a todas por estar junto de mí Sé que este es el fin, así Nada más que la venganza ahora cabía en su alma Y nada la haría cambiar de humor Entonces conoció al hermano mayor de Asagiri Él a ella hacía latir su corazón Puso toda su confianza en él Pero que podía esperarse de alguien que No se encuentra bien, es simplemente de temer Pero se encuentra cegada y nada puede hacer Nada puede hacer Yo, yo lo siento tanto amigas No las quise lastimar Y ahora por mi culpa en esta situación están No importa mi vida, así que las voy a salvar Sí, sé que todas serán fuertes Sí, aunque yo no esté al frente Sí, pero llevarán una sonrisa siempre Ni Jimmy, no importa lo que me pase No importa donde te encuentres Pues tu sueño seguirá siempre latente Mírame de frente, quiero hacerte sonreír Ella era Nijimina, muchos quería ser feliz Y aunque ya no está aquí en su sonrisa Se demuestra que lo pudo conseguir Mírame de frente, quiero hacerte sonreír Ella era Nijimina, muchos quería ser feliz Y aunque ya no está aquí en su sonrisa Se demuestra que lo pudo conseguir Es alegría de frente, quiero hacerte sonrisa ¡Suscríbete al canal!